Te presento el teni deportivo de calidad número 2 Lo que es el teni, el calzado lo manejamos en costales de 50 libras En este costal puedes encontrar alrededor de unos 25 o 30 pares Como puedes ir viendo sale algo ya sea marcas Nike, marcas Adidas O otras marcas más reconocidas En este costal encontramos alrededor de unas 25 o 30 piezas En variedad de talles, es decir, de la 0 hasta la 13 Como puedes ver, ya que es calidad número 2 Puedes encontrar algún tipo de detalles, ya sea que venga algo roto o manchado Si te interesa este producto nos puedes mandar un mensaje al 915-955-1468 Y con mucho gusto te vamos a estar atendiendo Recuerda que esta mercancía y otra mercancía la puedes encontrar aquí en Mastex Donde tú ganas más